Como un recuerdo de alegría, desde las montañas de El Salvador, zona oriental. Yo soy de un pueblo pequeño, humilde y con gran saber, tierra de Don Alberto. Don Alberto Máferré, subiendo sus lindas calles, subiendo montes y valles, tierra que huele a café, con aroma de mujer, feliz como ninguna, aguasanta de la laguna. Turismo de flor en flor, cielito de El Salvador, feliz como ninguna, alegría y su laguna. Turismo de flor en flor, cielito de El Salvador. Yo soy de un pueblo orgulloso, que ruge como el volcán, cordilleras de escapar. Orgullo de un solután, bajando a carta que no encontrarás, cosas muy buenas, la fonda y el portal. Turismo de flor en flor, cielito de El Salvador, feliz como ninguna, alegría y su laguna. Turismo de flor en flor, turismo de flor, cielito de El Salvador. Yo soy de un pueblo pequeño, humilde y con gran saber, tierra de Don Alberto. Y del compa Moisés, subiendo sus lindas calles, subiendo montes y valles, tierra que huele a café, con aroma de clavel, feliz como ninguna, aguasanta de la laguna. Turismo de flor en flor, turismo de flor en flor, cielito de El Salvador. Turismo de flor en flor, cielito de El Salvador. Yo soy de un pueblo orgulloso, que ruge como el volcán, cordilleras de escapar, orgullo de un solután, bajando a carta que no encontrarás, cosas muy buenas, la fonda y el portal. Turismo de flor en flor, turismo de flor en flor, feliz como ninguna, alegría y su laguna. Turismo de flor en flor, turismo de flor en flor, cielito de El Salvador. Mi nombre es Víctor Manuel Cruz Sosa y el caballero es José Gerardo Cruz en las Maracas y yo en la guitarra. Así que ha sido un placer, saludos por allá, ¿por dónde? Los Estados Unidos. Por los Estados Unidos y América del Sur, parece. Sí, sí, también. Usted, ¿verdad? Yo fui el truco triángulo. Bueno, entonces, mucho gusto y estamos para servir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.